Presenta Host Coworking, el lugar de trabajo donde los viernes ya son parte del fin de semana. Según la reglamentación vigente, en las próximas semanas se vencerán la casi totalidad de licencias de los pilotos aerocomerciales de Argentina porque la reglamentación es muy clara y establece que deben haber realizado un vuelo válido en los últimos 90 días y como la pandemia puso en tierra todos los aviones a fines de marzo, bueno, estamos empezando a cumplir ese plazo fatal. Excepto Aerolíneas Argentinas que está volando algunos vuelos internacionales y alguna pequeña cosa pero que además tiene simuladores propios que le permiten recertificar, el resto de las aerolíneas, pensamos sobre todo en Flybond y en JetSmart, en Andes, no tienen esa posibilidad y están realmente muy preocupados al respecto. En el caso concreto de JetSmart, le ha pedido a la autoridad competente que les permita hacer vuelos sin pasajeros, es decir, solo con tripulación para poder mantener la certificación de sus pilotos, pero han tenido respuesta cero del otro lado. Seguramente los vuelos comerciales se reactivarán en los próximos meses, seguramente no pasarán, al menos al principio, por Aeroparque, Seiza, ni siquiera el Palomar, los tres grandes nodos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y se harán en rutas del interior entre aquellas ciudades que estén en fase 5, es decir, que hayan pasado los últimos 21 días sin casos positivos, sin nuevos contagios allí. Muchos problemas para la industria de la aeronavegación, números en rojo furioso, pérdidas siderales y ahora en Argentina un tema adicional. Se van a quedar al menos las aerolíneas chicas sin pilotos certificados por una reglamentación que establece que deben volar al menos una vez en los últimos 90 días.